Estamos duplicando la capacidad de las penitenciarías del interior del país y luego también en el proceso lento, pero en el que estamos viendo el tema de inversión con financiamiento para las cárceles grandes, que son la nueva de Emboscada y la de Ciudad del Este. Será posible reducir el hacinamiento mediante la ampliación de las estructuras ya existentes y la construcción de nuevos penales. En Emboscada y Ciudad del Este habrá dos cárceles nuevas. Además, en la de Coronel Oviedo habrá ampliaciones. Asimismo, se habilitará un nuevo centro para menores de edad en Encarnación, que ya estaba construido y abandonado por falta de presupuesto, así como otro centro, en Pedro Juan Caballero, para el cual aún no anunciaron uso. El presidente estuvo contento con lo que le manifestamos de los avances y nos, desde luego, empujó al ministerio a seguir trabajando con mucho ahínco y dedicación. Ministra, a nivel país, ¿cuántos miles de reclusos hay? ¿Tiene una lista? 11.000, más o menos. ¿11.000? Sí. Igual seguimos siendo, en la región, el país con menor cantidad de internos. Inclusive menor a Uruguay, que es un país que tiene 3 millones de habitantes. O sea que, por más de que existe una percepción de inseguridad ciudadana, en los números reales seguimos teniendo una tasa baja. ¿Y con respecto a las condenas, de esos 11.000, cuántos están condenados de habitantes? Y digamos que hay un 60-40, siendo optimistas. Quiere decir que por lo menos 60% no está condenado, ¿verdad? Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para Avese Color.